Arrancó la Jornada Nacional de Vacunación, que dura hasta el 18 del mes en curso y abarca a los niños menores de 5 años. La campaña incluye 11 vacunas y apunta a llegar a 240.000 niños que no habían sido vacunados antes debido a la guerra y el terrorismo. El Ministerio de Salud preparó 1.668 centros y 545 equipos móviles en todas las provincias para garantizar el éxito de la vacunación. Más de 8.000 trabajadores de salud participan en la campaña que abarca hasta a los niños en las zonas bajo control de los armados. El Programa Nacional de Vacunación fue lanzado en 1978 y logró eliminar el tétanos en 1997 y la polio en 1995 e hizo importantes avances en la eliminación del sarampión.